¡Buenos días! ¿Qué pasa, José Mari? ¡Buenos días! Bueno, a ver, vamos a echarle de comer a las cabras, ¿no? Sí, que ya es hora. ¡Abre ahí, abre ahí! Bueno, venga, baja Sara. Me llamo José María, tengo 18 años, soy de Arroz de San Serván y soy amigo de Juánez. ¡Venga, Sara, baja! Con cuidadito, ¿no? Cuidado, despacio. Cierra las puertas, José Mari, que no se salgan. Cierra. Ahí está. ¿A dónde vamos? Para allá, Sara. Vamos, que tienen mucha hambre. ¡Madre, que sí tienen! ¡Esperad, esperad! Muy bien. Muy bien. Ahí, venga. Pues venga, poquito a poco. Pues tiene ya mucha hambre. ¿Y qué ha sido de tu vida? Pues, Juan Eduardo, mi vida. Pues la verdad, me casé muy jovencito y, bueno, no ha sido una vida fácil, pero bueno. Es muy difícil llevar una vida, por ejemplo, con el tema de la ganadería y, bueno, conciliar vida familiar, de pareja. Es complicado eso. Muy complicado. El poder atender a tus animales, a tu familia. Sí, tienes muchísimos problemas para tener pareja. ¿A ti te ha perjudicado? A ti te ha tocado en ese sentido. En ese sentido, la verdad es que sí, que me ha tocado. Mi vida ha sido un poquito difícil, la verdad. Yo me separé con cuatro hijos a mi cargo, con una explotación de estas características que llevar, pues la verdad es que hubo una época que prácticamente no tenía vida. No tenía vida porque era trabajo, casa, niños, y la verdad, pues hubo momentos muy difíciles. Al final, lo que se trata de salir para adelante, me ha dado muchísima fuerza para luchar por mis hijos y estoy súper orgulloso de ellos. Y nada, seguir con lo que realmente me gusta y día a día ya está. Y espero que algún día... Hay que luchar por lo que se quiere y hay que sacar fuerza siempre para adelante. Siempre, siempre, efectivamente, sí. Así es. Todo se supera. La verdad es que ya han pasado los años, ya ellos son mayores y bueno, todavía me quedan ganas de seguir luchando por ellos y por que toda la explotación y todo esto siga adelante. ¡Gracias por ver el video!